¿Cómo se ya están pasando? ¡Bien! Claro que sí, gente bonita, ya seguimos aquí. ¡Ay, ay, ay! Pero ya se me están durmiendo, no, ¿cuál? Durmiendo, si los mire bien prendidos. Están muy contentos. Los mire bien felices a los niños. Sí, me lo ven contentos todos, es buena onda. No, hombre, padrísimo. Pero vamos a preguntarles si van a querer más premios. ¿Van a querer más premios? Sí. Sí o no. ¿No? Sí. ¿Que no? No. ¿Que no? ¡Que no! ¡Que no! ¿Que sí? Que no, ya dijeron que no. ¿Quieren más participantes? Sí. ¿Quieren más payasos? Sí. A ver, que se escuche ese fuerte aplauso. Vamos a presentarles al siguiente participante, señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, bigotones y bigotonas. Recibimos con un gran aplauso, por favor, a Cachetín Cachetón de León, Guanajuato. Sí. Niños y niñas, bienvenidos a esta bonita fiesta. Gracias por venir y dibujar una sonrisa en su rostro Y venirse tan guapos y tan guapas todos Aplausos para todos ustedes que se vinieron tan bonitos Pero vamos a recibir con ese gran aplauso A esa hermosa festejada del Día del Sol Que pasa rápidamente Para todos aquellos niños que no la conocen Porque a veces van a las fiestas y no la conocen Se las voy a presentar Agárrate fuerte ¿Cómo te llamas? Diana ¿Estás contenta? Ay, qué padre No te vayas a soltar Aplausos para Diana Niños, allá es Diana 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 ¡Ay! ¡No te haces nada! Diana 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 ¡Ah, caramba! ¡Ay, ay, ay! Aplausos para ella ¡Aplausos para ella! Bueno Vamos a ver ¿Estás contenta? Sí ¿Cuántos años cumples, mi hija? Cuatro ¡Ah, ven, abrazo! Muchas gracias Mira, te tengo una sorpresa Bueno, dos sorpresas Ponte aquí Hoy vas a ser una princesa El día de hoy Porque voy a pasar A dos niños muy guapos Aplausos para él ¡Vente! ¡Vente! ¡Ay, así! Niños y niñas Aquí tenemos este niño guapo Hermoso Que se llama ¡Alexis! ¡Aplausos para Alexi ¡Bravo, eh! Y tenemos este niño Que se llama ¡Ángel! ¡Angelito! Vamos a hacer un ejercicio Ponte para ti Vamos a decir Mira Atrás Adelante Atrás Adelante ¿Listos? ¡Vámonos! Niños y niñas Denle un aplauso Porque vamos a recibir Lo más importante De esta fiesta ¡A la guapa festejada! ¡Aplausos a la princesa! ¡A nuestros hermosos chambelanes! ¡Vuelta, vuelta! ¡Así! ¡Báílala, báílala! ¡Acá, acá! ¡Qué es eso! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Báílala! ¡Aplausos para ella! ¡Bravo! ¡Báílala! ¡Báílala! ¡Háganse! Bueno Muchas gracias, mijo Ahorita te pago, eh No te creas ¿Sí le damos regalo? ¡No! ¿Sí le damos regalo? ¡Sí! Ya le dieron muchos ¿Sí le damos regalo? ¡Sí! ¿Qué vas a querer, mijo? Un refrigerador O una mesa Con cinco sillas ¡Rápido, rápido! Una mesa con cinco sillas Ahorita que se desocupe La de los jueces Te la llevo No te creas, mi amor Ven Déjame darle A este niño Que salgo inquieto Órale, mijo Que le vaya bien Para su fiesta Que diga, para su lugar Denle un aplauso al niño Y otro para este niño Que participó bien, valiente Aquí en la fiesta ¡Ay, le pica! ¡Ay, le pica! ¡Ay, le pica! ¡Ay, órale! Dices a tu papá Que son veinte pesos No se crean Y vamos a darle un fuerte aplauso Para ella ¡Bravo! ¡Que se escuche la alegría! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡La! ¡La festejada! ¡La, la, la! ¡Evely! Pues vamos a cantarle El himno nacional Y el toque de bandera ¡Listos! ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas Que cantábamos aquí Hoy por ser tu cumpleaños Se las cantamos aquí ¡La porra! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Bomba! ¡Evely! ¡Evely! ¡Ra, ra, ra! Un abrazo ¡Ah, pero vamos a darle su regalo! Vamos a darle su regalo ¡Aórale! ¡Venga! ¡Aplauso! Bueno, y como ella es lo más importante La vamos a dejar aquí Siéntese Niños y niñas Vamos a empezar la diversión de esta fiesta ¿Les gusta reír? ¡Sí! ¡Cara de sonrisa! Porque vamos a presentarles Un poco de malabares ¿Les gustan los malabares? ¡Sí! ¿O les gusta la magia? ¡Magia! ¡Magia! ¡Magia magiosa! Aquí tenemos un ¡Belota! Un huevo Lo vamos a poner aquí ¡Contamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Y va a viajar El huevo A la otra bolsa ¡Listo! ¡Contamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya regresó! ¡Ay! ¡Qué payaso! ¿Verdad? No, vamos a hacer algo Realmente impactante Vamos a colocar aquí En la nariz Dos ¡Ay! ¡Qué bonito! Otra vez Otra vez Ya la voy a soltar Otra vez ¡Aca! Yo toco que ando estriñida En esta corpción ¡Aca! ¡Una! ¡Aca! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó papá! ¡Suey! ¡Cohan! ¡Sue el mundo! ¡Más! 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 y eso no les gustó aplausos muchachos bueno pues ahora les tengo preparado un super concursazo con dos bellos niños que pasan rápidamente viene corriendo rápidamente su mamá con su niño y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso órale bueno pónganse de este lado les voy a presentar primero a los niños que vienen a participar en esta fiesta usted como se llama soltero o casado totero es mi totero usted como se llama lía es viuda o cotorra cotorra trabajador o mantenido trabajador trabajador vamos a ver pónganse listos el juego se trata vamos a pescar y vamos a pescar el niño o niña que logre pescar más peces los van a poner ahí en su charola cada quien nos vamos a ir a la playa muy de madrugada muy de madrugada vamos a ir a pescar esos son todos los pececitos que van ustedes a pescar el día de hoy listos le entregamos le entregamos le entregamos véngase por acá vente mija vente córrele ponte de este lado las mamás se ponen detrás del plato la cañita de pescar tiene un imar así es que solamente hace falta acercar a los pececitos y ellos solo van a a pegarse pero vamos a hacer calentamiento vamos a hacer calentamiento listos niños listos pongan la cañita aquí en el suelo ponla en el suelo hijo ponla en el suelo mi amor sí ponla en el suelo listo mamá listas niñas calentamiento mamás y niños ustedes regresan y las mamás le quitan el pececito vamos a ver calentamiento manos arriba listo ya está listo contamos ay no 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 vamos a contar listos contamos dos tres y se lanzan rápidamente la cañita de pescar la cañita de pescar la cañita de pescar la cañita de pescar órale vete para allá ya pescó uno la mamá le quita rápidamente y le pesca órale le pesca al otro órale ya vete órale ya vete para allá ahí va órale mamá órale córrele ya viene ya viene el niño el niño ya lo pesca el paso de la luna órale vámonos córrele viene rápidamente órale vete para el otro le pesca le pesca despega vámonos córrele y se ha enredado ay le pesca un diablo ya se lo tumbó córrele 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 vámonos vámonos ahí está aplauso bueno vénganse para acá vamos a hacer entrega de sus regalos tráiganse su tráiganse su ¿eh? ay 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 bueno vamos a ver vamos a ver chiquitos y chiquitas es un plato de los peces tráetelo pues ¿cómo vamos a contarlos? ¿cómo vamos a ver quién ganó? vayan por su plato córrele vayan por su plato tirí tirí vamos a contarlos córrele córrele listos niños aquí vamos a contarlos contamos uno dos tres cuatro cinco seis seis pececitos seis pececitos ahora le contamos uno dos tres cuatro cinco tres tres cuatro 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 ¿qué? ¿sí se fijaron? sí trampa no ¿a qué hora? sí ¿a poco se están fijando? sí yo creí que estaban dormidos listo ¿se contamos? dos dos tres cuatro cinco seis aplausos al empate bravo le damos regalo a los dos premio a los dos a ver si es cierto a ver y a las mamás también ay 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 vente para acá vamos a ver vente para acá ¿le damos regalo a los dos? sí dejen ir por un regalo ay aquí tengo vamos a enterar entrega una vejita ay qué bonito otra vejita ay mija muchas gracias ay mija ya no hay vejita ay todos a ver a ver vamos a ver niño niña ponte aquí mijo tú qué harías si un día vas a a la escuela tu mamá te da dos jugos y te encuentras una niña que no tiene nada ¿qué harías? ¿compartirías ese jugo? sí ay bravo y tú tú compartirías uno de tus abejitas con la niña sí dile ay de aplauso dile le va a dar ese bebé le va a dar ese aplauso para este buen corazón tan hermoso bravo no te vayas ahora dile gracias gracias eres un lindo niño eres un lindo niño eres un lindo niño de buen corazón dale los abrazos córrele aplauso aplauso para ellos bravo y a las mamás también se lleva su regalo una paleta de bombón y la más chiquita una naricita de payaso aplauso para ellas bravo bueno bueno no me voy a despedir vamos a ver aunque sea de rapidito porque ya se nos va a acabar el tiempo y les vamos a a presentar saludos ya me voy adiós muchas gracias gracias muy buenas noches gracias amigo el payasito cachetero gracias esto es por amor al arte y de dj nuestro gran amigo Carlitos Jim hola hola raza claro que si como se la está pasando aquí nos encontramos saludos en la música nuestro gran amigo Carlitos Jim quieren que nos vayamos no quieren que nos quedemos voy a invitar por allá a mi amigo Carlitos Jim vamos a darle un corte comercial a nuestros jurados si quieren allá allá ah ok bueno entonces seguimos continuando viene nuestro siguiente participante es un amigo y ellos vienen desde Colima que pasó ahora vamos a hacer un break si vamos a hacer un pequeño break entonces este viene también un amigo ya se está preparando vamos a hacer un break amigo que te parece si me dieron tres minutos a no más tres si tres minutos por los doscientos mil pesos que me pagan así es que vamos a organizar algo en lo que tenemos este break que te parece si vamos a hacer un jueguito continuo o ya continuemos si nos informan ya están listos entonces perfecto entonces ahorita la sorpresa los premios que vamos a dar los damos un ratito más claro que si a todos nuestros amigos a todos nuestros amigos que nos acompañen el día de hoy por ahí hay un payasito que está vendiendo estos regalitos todavía tiene a la venta por ahí nuestro amigo este allá de aquel lado también mi amiguita traes ahí las estrellas los globos los souvenirs así es que apoyen a la economía de los payasos porque hacen un gran esfuerzo en venir muchos desde lugares muy lejanos vamos a hacerles consumo a comprarles sus productos ya ve a irán están bien chidos también amigo están bien padrísimos ¿cómo son estos llaveritos? miren estos llaveros pues la mera verdad los quisiera regalar pero no quiero así que miren se los voy a vender únicamente por el día de hoy a 25 pesitos yo sé que es caro de verdad quisiera dárselos más barato pero necesito dinero así que 25 pesitos necesito sacar para mi pasaje hospedaje comida vengo de la ciudad de Puebla soy empresario drogadicto dependiente farmac... ah no perdón me equivoqué pensé que eran 24 horas ok también tenemos la vendimia de aquel lado la tiendita refrescos papitas lo demás para que pasen oye ya tenemos listo el siguiente participante ya está listo y lo vamos a recibir con un gran aplauso oye y ese viene desde lejos desde Colima viene desde Colima y quiero que le demos un gran aplauso por favor a Peque Junior fuerte el aplauso que le dices que le dices a la que le dices